El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decretó duelo nacional este 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre por las personas que han muerto de COVID-19, aprovechando que en estas últimas fechas se celebra el Día de Muertos en México. Este 29 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que señala que hasta este momento han muerto alrededor de 90 mil personas por la nueva enfermedad, quienes deben ser honradas y recordadas. Uno de los actos será izar la bandera a media hasta durante los tres días de luto. AMLO publicó que a pesar de las medidas tomadas por la Secretaría de Salud para intentar controlar la pandemia del nuevo coronavirus, no han podido evitar que fallezcan miles de personas.